Bueno, pues al final Biden se nos va. Se va Biden, bueno, se va, sigue siendo presidente de los Estados Unidos hasta noviembre. Sorprende que no valga como candidato, pero sí valga para ser presidente de los Estados Unidos todavía unos cuantos meses más. O sea que es algo que podríamos también reflexionar sobre ello. Si tiene validez para seguir siendo presidente en la Casa Blanca del país más importante del mundo, bueno, pues probablemente podrían plantearse si realmente era o no posible que fuera también a su vez candidato. Una cosa sigue, la otra se queda atrás. Al final su, puede ser, su vicepresidenta Kamala Harris sería la candidata de los demócratas para enfrentarse a Donald Trump. Vamos a hablar con David Alandete, que es el corresponsal de ABC en Washington y que está siguiendo lógicamente todos estos vaivenes de la política norteamericana y estas noticias que realmente, bueno, pues están dando la vuelta al mundo. Tienen un interés extraordinario. David, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, una vez que Biden se retira de la carrera presidencial, ¿tú eras capaz de decirnos que Kamala Harris sería ya la candidata demócrata o todavía eso no lo tienen claro los demócratas? La verdad que soy capaz de decírtelo. Lo que estoy viendo yo aquí en Washington este lunes es una disciplina, como he visto pocas veces por parte de un partido, para encumbrar a alguien a quien no ha elegido nadie. Porque Kamala Harris no ha recibido ni un solo voto en primarias. Es más, te diré que en 2020, en las anteriores elecciones, se presentó y se tuvo que retirar antes de que hubiera los caucus de Iowa porque aquello era un desastre. No conseguía financiación, no conseguía nada. Y se retiró. Y ahora, por la presión que han ejercido sobre Biden, los Obama, los Clinton, las familias demócratas, pues eso, han quitado a Henry y han puesto a otra, ¿no? A otra reina, ¿no? Y ahora, pues el partido se está uniendo todo detrás de ella y no están dejando mucha opción a los críticos, la verdad. ¿Cómo es Kamala Harris? Nos llega que es una persona aparentemente distante, soberbia, de difícil trato. No sé si eso se corresponde con la realidad. O es una persona que, bueno, tiene un... Además de ser, hombre, lógicamente, la vicepresidenta de los Estados Unidos, de una formación segura y acreditada y, por otro lado, no tan seca como aparentemente dicen que es. A mí me gustaría poder contarte cómo es, pero te puedo decir que no le he visto mucho porque no es que se haya prodigado mucho. Ha estado muy ausente de la primera fila política. La verdad que también ha tenido unos trabajos difíciles. Yo creo que no le hizo ningún favor Joe Biden, nada más llegó en encargarle la gestión de la crisis de la frontera, que es como que te encarguen, no sé, convertir el agua en oro. Y aquel problema ha sido irresoluble. No solo eso, sino que se han doblado los ingresos de personas indocumentadas desde México. En el año fiscal, 2 millones en un año entraron por la frontera y esto es la responsabilidad de Kamala Harris. Sobre cómo es, han publicado los medios más informados en Washington, los que tienen acceso a la Casa Blanca y al edificio de al lado, que es donde trabaja ella, que un dato, y ese dato yo creo que es bastante interesante, su oficina ha tenido, su gabinete ha tenido los relevos más rápidos y en sucesión pronta que ha tenido esta administración. Es decir, una espantada tras otra de asistentes porque dicen que tiene un carácter difícil, aunque esto yo no lo puedo confirmar, claro. O sea, un carácter irascible, iracunda en todo caso. Hay quien dice, David, que al final los demócratas han apoyado en masa, aquellos que son los notables, vamos, del partido, apoyan en masa a Kamala Harris en el convencimiento de que nadie quería postularse para enfrentarse a Trump, dado que están convencidos de que Trump al final gana las presidenciales. Dice, y mandamos a una candidata que, en fin, que se queme y punto, ya está. No va a ser otro quien haga ese papel de enfrentarse a alguien con el que no va a poder ganarle. Hay ahí un par de cálculos por parte del Partido Demócrata. El primero sí que es cierto que habrá mucha gente que diga, bueno, mira, demos esta etapa por concluida, admitamos lo que dicen las encuestas y cuando Trump acabe su segundo mandato, si las encuestas están acertadas, pues ya veremos, ¿no? Siguiente capítulo. Hay otros que ahí yo creo que es de verdad cuando se ha movilizado la gente. El presidente tiene efecto de arrastre. Y aquí esto es un sistema presidencialista por lo que se renueva toda la Cámara de Representantes, que es como el Congreso de los Diputados, y un tercio del Senado. Y esto, el efecto de arrastre del presidente, si la derrota es la que vaticina las encuestas, quiere decir también que va a haber una masacre en el Capitolio. Van a perder su escaño y su salario y su empleo muchísimos demócratas. Y ahí es cuando se produjo el relevo. Y también te voy a decir una cosa. La prensa tiene que hacérselo mirar en todos los sitios. Pero aquí en Estados Unidos, hace ocho años, acuérdate, las opciones que le daban a Hillary Clinton de ganar eran del 98%. Y al final mira lo que pasó, ¿no? Que Trump ganó de calle. Ahora mismo la encuesta dicen que ganaría de calle también, ¿no? Sea quien sea quien se enfrente en el Partido Demócrata. Porque debe por delante de Biden. Harris no es una política popular. Y sobre todo aquí lo que cuenta es los estados clave. Y en, por ejemplo, en Ohio, Trump va 10 puntos por delante, que se dice pronto, ¿no? 10 puntos. Y California es el estado de Kamala Harris. No es que los demócratas tengan problemas ganando allí. Donde hay que ganar es en Michigan, es en Pensilvania. Y claro, ahí yo voy a un argumento de Biden, ¿no? Que es que él decía, a ver, yo nací en Pensilvania. Yo me llevo bien con los sindicatos. Yo he sido un presidente, el presidente más sindicalista de... O sea, Joe Biden fue un piquete. Yo nunca pensé ver a un presidente, sobre todo de Estados Unidos, en un piquete. Pero se fue allí el hombre y se puso a manifestarse en el piquete. Yo veo difícil que Kamala Harris, no por su perfil demográfico, por lo que sea, ¿no? Digo, ¿por dónde viene? Ella fue fiscal general en California y senadora por California. No veo que tenga fácil la victoria en Michigan, Wisconsin, Pensilvania. Va a tener que pelearlo muy duro. David, sobre el atentado de Trump, hoy hemos visto cómo la jefa del servicio secreto de los Estados Unidos ha admitido que el fracaso operativo fue tan significativo como que es el más significativo en décadas. O sea, que no se había producido un fracaso y un error tan grave en décadas, no, en Estados Unidos de desprotección a un candidato aspirante a la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, la verdad que el servicio secreto ha tenido errores garrafales. Entonces, casi matan a Reagan en el 81 y desde entonces pues sigue contando. Yo recuerdo, estaba ya por aquí por Washington en 2011, detectaron unos cascotes caídos en la Casa Blanca, decidieron que habían sido unos disparos de unas bandas aquí y al final resultó que había un francotirador con un fusil que se plantó enfrente de la Casa Blanca y disparó donde estaban las niñas de Obama. Y aquello el servicio secreto estuvo días diciendo que eran bandas rivales. Yo lo que no entiendo es cómo en un mitin al aire libre hay un edificio al que se puede encaramar un tipo con un rifle y disparar a 150 metros de la cabeza de Trump, que salvó la vida, pero de puro milagro. Y aún así nadie ha dimitido. Está la directora del servicio secreto por ahí diciendo que bueno, que los recursos, que se actuó. Pero este, a diferencia de España, es un país donde la gente limite y donde tradicionalmente cuando ha habido un problema o los dimiten o se los dimiten. Por eso yo creo que esta mujer debe tener las horas contadas, no como que creo yo que deba tenerla, sino que la van a tener que echar, que está dejando a sus jefes mucho más. Lo que pasa que claro, han pasado cosas algo más importantes que su dimisión, como es la del presidente de la candidatura. ¿Cómo ha reaccionado Trump a la previsible candidatura de Kamala Harris? ¿Lo ha aceptado sabiendo que no va a ser enemiga para sus aspiraciones de llegar nuevamente a la Casa Blanca o cree que va a ser mejor candidata a candidato que Biden? Mira, genio y figura. Trump nos dijeron a los periodistas en el Congreso Republicano que era otra persona. Claro que imagínate, después de que te disparen a la cabeza, que eso te cambia, que Trump había, que estaba en una fase mística, que ya no iba a ser el Trump aquel de tal, que estaba para unir al país. Y oye, desde ayer a hoy, eso es Trump clásico. La ha llamado loca, la ha puesto de apodo Larisitas, dice que ha hecho una broma de estas muy Trump. Trump es un genio de los insultos en Twitter y de los insultos a sus contrincantes. Es una mente privilegiada para esas cosas. Entonces, ponía una broma ayer que era, mañana cuando Joe Biden se despierte y se dé cuenta de que le han forzado la mano, dirá que él sigue siendo presidente y a ver qué vamos a hacer. Ese es el Trump. Yo ya estaba diciendo que todo esto es ilegal y demás. O sea, ha vuelto a las andadas, a un tono y a un estilo de hacer política que es muy populista y que, digamos, va a seguir vivo en esta campaña como está vivo desde 2016. Trump ha vuelto a ser Trump y ahora va a seguir dándole muy duro a Kamala. Ese es su estilo. Yo creo que no puede evitarlo. Esa sí es su naturaleza y esto de un Trump místico y sabio y que ya no va, se duró un día. Aparte, el problema que tiene Kamala Harris es que, según la encuesta, es bastante desconocida a nivel popular. Ha sido vicepresidenta de Estados Unidos, pero no tiene ese nivel de popularidad que tenía, lógicamente, Biden o el propio Trump. Ahora, remontar eso en meses, no sé si será casi imposible. Es un caso curioso el de Kamala Harris porque a mí hay algo que me llama bastante la atención, que es algo también muy americano en el sentido de que aquí la política también es un negocio. Tienes a una serie de asistentes que te corrigen la imagen. Entonces, Kamala Harris ha sido todo. Ha sido la de más izquierda del Capitolio cuando era senadora, la demócrata más a la derecha cuando era fiscal general de California y metió a cientos de personas en la cárcel para ganar las elecciones. Se moverá donde se tenga que mover y donde pueda hacerle daño a Trump, que yo creo que en este momento es en tres grupos. Recuperar el voto de los negros, que se estaba yendo de Biden. Había muchos varones, hombres negros que no estaban apoyando a Biden. Recuperar el voto de las mujeres, que Trump lo ha estado perdiendo. Y por último, tratar de ganarse el voto de los jóvenes, de los más jóvenes. Estoy hablando de gente que pueda votar en esta elección. Bueno, pues una cosa más, David. Te pregunto, al margen de la carrera de la presidencia de Estados Unidos nuevamente, en noviembre saldremos de dudas. ¿Cómo se valora allí la prensa norteamericana? ¿Comenta o no comenta lo de Sánchez y su mujer, Begoña Gómez? Hoy, como hemos dicho, y saben nuestros espectadores, ya ha sido llamado a declarar por el juez. ¿Cómo testigo en relación con el asunto que investiga de su esposa? Nada, nada. O sea, aquí entre Trump, que le dispararon a la cara, y Biden dimitiendo, o sea, somos lo último de lo último a considerar. Sí que te diré que yo tuve la oportunidad de acompañar al presidente del gobierno en su paso por aquí, por la cumbre de la OTAN, y me sorprendió bastante. Lo escribí en el ABC, sin pena ni gloria. Vino con un plan para que todo el mundo se uniera a un reconocimiento de la causa palestina, comparándola con Ucrania, y fue un bochorno, sinceramente. O sea, lo trajo, lo dijo en todas las reuniones, nadie se le sumó. Y una cosa que a mí, como corresponsal y periodista en el extranjero, me pareció bastante llamativa, es que el mismo día que Biden, con 81 años en estado bastante deteriorado, hizo ese mismo día una rueda de prensa de más de una hora, Sánchez se hizo montar una parafernalia similar a la de dónde estaba Biden para responder a tres preguntas durante nueve minutos de reloj. Por supuesto, a mí no me dejaron preguntar, ni a otros compañeros, pero fue bastante llamativo que no quisiera que se le preguntara de absolutamente nada que no fuera la agenda que traía a una cumbre de la OTAN en la que pasó sin pena ni gloria. Muy propio de quien quiere, en fin, ser adaliz de la regeneración democrática en España, y luego, efectivamente, es incapaz de someterse a una rueda de prensa, con preguntas de todos los medios, no de los medios afectos, que son los que lleváis los medios de afectos, que son los que, en definitiva, suelen acompañarle en todos los viajes, y los únicos a los que la Dirección de Comunicación de la Moncloa deja que pregunten. Los demás, ya sabéis que estamos castigados, apartados, apestados. Bueno, David, muchísimas gracias. Bueno, seguiremos haciendo nuestro trabajo. Hombre, claro. Estamos contando lo que hace y ya está. Por supuesto, mal que le pese. Gracias, David Zalantete, corresponsal de Washington, en Estados Unidos. Un abrazo, David, hasta siempre. A ver, sobre esto que estábamos hablando con David. A mí me parece que lo que yo sé de Kamala Harris, efectivamente, es una mujer muy insegura, me parece ser, y con muy mal carácter. Eso es lo que... Recuerdo mucho a Magdalena Álvarez. ¿Recordáis de Magdalena Álvarez? Es muy parecido. Mandatela, la llamaban, ¿te acuerdas? Mandatela Álvarez, porque mandabas. Si nos acordamos, ya nos lo recordó hace poco Pedro Sánchez, quien era, se la llevó a un meeting para... A un meeting para... Lo que iba a ser todo un indulto. Mandatela. Bueno, pues tiene muy mal carácter, efectivamente, le duran los equipos muy poco. Es muy irascible. Y que suele ocurrir con la gente insegura. Y yo creo que es probable que ya ahora mismo el Partido Demócrata esté dando... No voy a decir que esté dando por perdida de las elecciones, pero desde luego, si no hay un proceso, en una convención que es muy de los norteamericanos, para elegir una alternativa a Kamala Harris, ella va a ser la candidata. Y yo creo, creo... Ojo, es mujer, es negra y es de India. Tiene esa doble procedencia. Y es decir, que tenía todos los componentes para... En la América del etnicismo y de la identidad, para triunfar. Pero todos los expertos dicen que en estos momentos, incluso las encuestas, le dan una victoria todavía superior a Donald Trump sobre Kamala Harris. Es decir, superior a la que le daban, le otorgaban sobre Biden. Sí, sí ha sorprendido en las primeras horas, algo que aquí no se hace, ¿no? Porque los norteamericanos lo contabilizan mucho, que es cómo marchan las donaciones. Y es verdad que Kamala Harris ha sorprendido en ese sentido, porque en sus primeras horas ya, digamos que como candidata, no oficial, pero como candidata demócrata, pues creo que ha conseguido, han sido 45 millones de dólares, que se dice pronto, pero además, ojo, 45 millones de donantes pequeñitos. Quiere decir, ¿qué traducción hacen ellos? Bueno, pues oye, quiere decir, mucho votante, mucho votante demócrata parece que está de acuerdo con la elección de ella. Yo creo que, aunque hasta el día 19 de agosto, creo que es, ¿no? Que es el día firme de la elección para los demócratas en la convención, hay margen, yo creo que esto ya no tiene marcha atrás, ¿no? Pero es que, ese es el problema de los totem del partido demócrata. En este caso, ¿no? Que es que parece que han tenido que esperar al debate electoral, al peor debate que cualquier candidato haya hecho en la historia de los debates televisados, y vienen desde Kennedy, tú dígate si ha llovido, ¿no? Para tomar una decisión como esta, vamos a ver, es decir, Biden no se nos ha hecho mayor de la noche a la mañana, Biden llegó ya muy mayor a la presidencia de los Estados Unidos, al punto que se especuló que la que ahora va a ser candidata, Kamala Harris, llegaba como una mujer para sustituirle a él poco más o menos que en medio del mandato, ¿no? Y lanzarla así para ser la primera presidenta de los Estados Unidos. Ahora, llorar sobre la leche derramada de poco sirve. Yo creo que, entre todos, pero especialmente por la incomparecencia en este asunto del partido demócrata, le están sirviendo a traer en el triunfo en bandeja. Pero era difícil al propio presidente hacerle ver que no podía seguir y yo creo que esto ha sido, le han obligado, al final tú decías, es que las donaciones estaban cada vez siendo menos, había partidarios que son muy vistosos como George Clooney que todo el mundo conoce que le retira su apoyo, ahora nos comentaba David que Nancy Pelosi ahora sí que apoya, pero era una de las fuertes en el partido que apostaba por esas mini primarias que yo creo que es muy complicado. Precisamente por lo que también comentaba Antonio, que quién se pone ahora a encabezar la lista. Yo creo que dirán a lo mejor sí que hay más candidatos a vicepresidente para luego saltar en las próximas elecciones o que también, vamos a ver, ahora se está dando por gran triunfador a Donald Trump, pero las cosas también. Donald Trump en esta ocasión. Seamos también un poquito optimistas y que esto pueda a lo mejor estar más equilibrado cuando ya decidan quién es ese candidato. Donald Trump en esta ocasión lo que sí ha tenido es algo que a mí me parece muy interesante que es el vicepresidente. El candidato a la vicepresidencia, Barnes, es un chico joven y que... Un contrapunto, ¿no? No, por eso, joven, con una trayectoria, con una infancia muy difícil que es un poco dentro de, no del sueño americano, pero desde luego dentro de la cultura americana de un hombre que supera unas enormes dificultades de infancia y juventud, que escribe un libro sobre eso, que gana mucho dinero y que llega a la política ya con su economía resuelta y que es un tipo francamente interesante. Es cierto que además fue muy crítico con Trump en las anteriores ocasiones, decía que con Trump no ganaría el partido republicano, pero ahí, una vez más, Trump ha demostrado que bajo esa apariencia de votarate también tiene decisiones muy inteligentes. Hacer el ticket con ese perfil de un hombre de las características de Barnes me parece muy interesante. Ya veréis, como Barnes si llegan a ganar las elecciones, Barnes dará mucho juego en la política americana. Ya habrá influido en la retirada el dejarle como presidente, o sea, ya decirle no vas a ser candidato y encima tampoco vas a terminar la legislatura como presidente, pues a lo mejor han llegado a ese acuerdo con Joe Biden que no tenía ninguna intención de irse. Porque... lo menos que usted necesitan like j朋 L supported Gracias por ver el video.